¿Qué es el trabajo de la Secretaría de Transporte? Lo hablamos con el Ministro y consideramos que era importante por el tipo de vehículo y pasárselo a bomberos de la provincia, así que bueno, es el momento en que estamos haciendo la entrega. Como te decía, son vehículos que estaban en un estado bastante complicado, digamos, de reparación, se fue haciendo en el transcurso del tiempo, no había ningún apuro, digamos, en hacerlo. Y bueno, estos tuvieron un año, digamos, de reparación, se hizo mucho trabajo de pintura, de mantenimiento, reparación y inyección. Lo fuimos haciendo con tranquilidad a medida que vamos haciendo los trabajos diarios que lleva el parque. Y bueno, obviamente se fue haciendo y una vez que están listos aprovechamos para hacer esta entrega.